Música Contenido 2.1, formemos números hasta 99 como parte número 1. Así que vamos a empezar. Bienvenidos a los niños y las niñas de primer grado, a los padres de familia que acompañan a los niños y también a los docentes que son orientadores o encargados de esta sección. Gracias por estar con nosotros y vamos a darle la lección respectiva. La pregunta que nos hace es ¿cuántos dulces hay? Tenemos una serie cantidad de dulces y recordemos que lo que vamos a hacer es formar los grupos de 10. ¿Listos? Contamos. Vamos entonces con el primer grupo de 10, luego 20, 30 y en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 dulces más. Entonces hay 3 grupos de 10 más 7 dulces. Entonces resolvamos lo que nos presenta este análisis. Recuerda, siempre hay que formar grupos de 10 en primer lugar. Ahora bien, después de haber realizado los 3 grupos de 10, es decir que hay 30 dulces y aquí hay 7 dulces, como ya lo habíamos explicado, concluimos que hay 3 grupos de 10, son 30 dulces y 7 dulces más, entonces hay 37 dulces en total. Fíjate en representación de los azulejos, 3 azulejos completos de 10 más 7 azulejos forman el número 37. Los números 30 y 7 forman 37 y los representamos de esta forma. Recordemos, 30 con 7 nos da 37. Entonces vamos a trabajar en este instante y vamos a formar los números y los vamos a leer. ¿Qué te parece? Ok, vamos con los primeros ejercicios. 40 con 5 forman 45, 50 con 3, 53, 60 con 4, 64, 70 con 8, 78, 81 sería 81. Entonces aquí están las respuestas que ya debíamos anunciar. Bien, vamos a los siguientes casos. 90 con 2, 92. Acá sería 35. 60 con 7, 67. 10 y 2 serían 12. 20 y 3 serían 23. Acá te dejo también los resultados de cada uno de ellos al formar los números. Vamos a los últimos. En este caso sería 41, 59, 96, 10 más 0, ¿verdad? O 10 y 0 sería 10, 30 y 3. Acá está el número que se forma para cada uno de ellos. Ahora vamos a trabajar en casa. ¿Listos? Así que vas a formar los números y los vas a leer. Acá están todos estos casos que tú tienes que realizar así como hicimos en los literales del A a la letra ñ. Aquí está 68. Y 8, lógicamente, forman el número 68. Y así para cada uno de ellos hasta terminar a este caso. Bien, nada más me resta agradecerte porque siempre estás pendiente del avance del canal de Prof. Gerald. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!